¡Qué quieres, tío, Che! ¿Qué chanamos de Lichana? ¡Todos le chanamos! ¿Qué decís? ¿Qué es lo que se le ha работы? ¡Oats parata! ¿De qué te crees? ¡H�í, todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor, señor, señor, haguete la hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Yás, es un granole. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. Muchas gracias por ver este video Vamos a tener insur supplying, accidental damage principal, Whatever worked on? No, nada. La opción, los efectos actores, el consejillo de ser un grupo de accesoorde. Pero, la opción, la opción, la opción, la opción de la opción de ser分ados. La opción de la opción de hacer un estudio en un equipo. y la otra estrategia de la empresa y la otra vez por la otra vez para tener una seguridad de la laptop pero cuando esta ocurre la gente se sabe y le dice la gente se sabe que lo hagan pero siempre se repite y se quiera y el problema es que no se hagan pero al menos que no se hagan ni la oponer cover porque no se hagan y se hagan que no se hagan por la que me apuntara lo haría mínimo. Pero la que me apuntara, la que la gente tiene que me apuntar. Pero la gente tiene que tomarle la decisión. Pero la que me apuntara. No tiene que tomarle la decisión. Así que no tiene nada. No tengo pensado en esto. ¿No? ¿No? ¿Tú algo así? ¿Era vez la grita? ¿Era vez la grita? ¿Era vez la grita? ¿Cómo la mamá? ¿Tú algo así? ¿Qué haces? Es un chiquito. ¿Qué haces? Bueno, un poco. ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¿Cómo está? ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? kann no because no so no 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 y gu70 gu70 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!